Bueno chavales, aquí estamos en mi nueva base Aquí vemos mi mojón, mi cipop Nos montamos Bueno, desde aquí tengo mi piscina natural Aquí tengo mi entrada para subir a la gran base Que no la tengo terminada, la estoy empezando Pero estoy enfocado en otros proyectos Bueno, aquí entro, dejo el simón ahí Subo por las escaleras Aquí no tengo nada Aquí tengo mi sala multiuso, aquí guardo el titanio Charly, que es cosa, no sé qué guardo ahí Pero bueno, lo guardo Otro, cualquier vaina Cualquier vaina, aquí es titanio también El radio que no sé para qué me lo creé El fabricador, una antenita muy guapa Porque ahí no me alcanza para hacer Otro pasillo Y bueno, hermano, estoy empezando Hacer la base, hermano Entonces, por aquí Es otro tubo multicamino Pero bueno, estoy empezando, aquí está el bioculón Con una copa de antenita Uuuu, que multiuso, ay no, que pardo A ver, que pelota tu jugo a multiuso Ah, y aquí salimos Aquí tengo mis cultivos de piel Y así se venimos por fuera, ¿no? El tipo de Daniel Daniel tiene tipo las dos entradas Y literalmente gastó como Tres mil litros ya no siendo unos tubos Para tener solo una sala multiuso Al final Entonces, no, no, no Me hace más funcionar Bueno, aquí está el beta Para que va a dejar para allá Ya, y tal, mi simón Mi simón Simón No, 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 no